Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver si vale la pena un mouse ya profesional a un mouse gamer de entrada. Para esto vamos a tomar en cuenta lo que es la estética, materiales y sensor. Y bueno, como mouse de entrada tenemos a uno de la marca Borago. Este mouse viene incluido en un paquete de Borago que contenía teclado, headset, alfombrilla y el propio mouse. Este mouse tiene su propio software a pesar de ser de entrada. En este software tu puedes crear perfiles en los que tu puedes poner tus DPI's preferidos, combinaciones de colores y la velocidad en la que se va a actualizar tu mouse. Y como mouse profesional tenemos a Logitech G-Prom. Como la mayoría de ustedes igual contiene su software con muchos perfiles configurables. En este caso tenemos la versión Hero que tiene el sensor tope de gama de Logitech. El DPI del mouse Borago es desde los 400 hasta los 4000 DPI. En el caso de Logitech es desde los 400 hasta los 16000 DPI. Y bueno pues, en cuestión de estética es más bonito el de Logitech. Logitech en cuestión de más cómodo a la mano. Pero bueno, eso ya va a depender del mouse que elijan. Pero en el caso de estos dos es mucho más bonito y más cómodo el Logitech. En el apartado de RGB el Logitech brilla mucho más y se le puede configurar el brillo que va a tener su RGB. En el caso del Borago eso no se puede, solamente tiene uno y es el más alto. ¿Qué diferencia de Logitech? No se ve tan alto. La versión de Logitech tiene una paleta enorme de colores. Tú escoges la tonalidad que quieres. Y en el de Borago también, pero no se logra tan bien el color que tú eliges. Sino que se queda como... Como si quieres un verde claro se ve como verde oscuro. Y así. En cuestión de los switches que traen, son muy buenos en ambos mouse. Solo que en Borago los laterales se sienten muy de mala calidad. Y en el Logitech se sienten bien. No se siente de una calidad super premium, pero se sienten bien al tacto. En cuestión de sensor, el mouse Borago, al ser un mouse barato, va a contener filtros. Y aceleraciones. Eso nos va a afectar a todos los que estamos en el mundo del gaming. No vamos a tener mucha precisión. Y a la hora de voltear, no nos va a llevar a donde volteamos. Puede que voltee más rápido o se trabe en el trayecto. En la cuestión de Logitech, al tener un sensor tope gama, no va a haber nada de filtros ni aceleraciones. Y bueno, pues en la pantalla estarán viendo la diferencia del mouse Logitech y el Borago en cuestión de los filtros. Yo siempre he jugado con ese tipo de mouse de entrada. Y pues no... yo sentía que jugaba bien. Sí me fallaba mucho la puntería y todo eso. Pero en cuestión de que me cambia el Logitech, mejoró muchísimo mi puntería. Ya que ya cuando yo me acostumbré ya bien al mouse, volteaba hacia una parte y no se iba más rápido ni más lento. Apuntaba directo al objetivo y ya, daba. Y pues, a mi punto de vista, si eres alguien que le dedica mucho tiempo al gaming, o que ya juegas de manera competitiva, te recomiendo un mouse que tenga un sensor tope de gama. Hay muchas opciones. Por ejemplo, está el G203, que es una... El G203 tiene igual el sensor giro. Y es muy buen sensor. Es el mismo que tiene este. Y tiene lo mismo, cero filtros, cero aceleración. O de algunas otras marcas, pero igual con un sensor que no tenga todo eso. Y si eres alguien que recién va entrando al mundo del PC gaming, o quiere jugar en teclado desde su consola, te recomiendo uno de entrada. Y así ves que te va gustando, y que si querías jugar como tenías pensado, actualices aún mejor mouse. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos por otro video. Adiós.